Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Sentimiento que crece y que late Al anido surcando el potrero Que por siempre te dice te quiero Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón En una fiesta tu camiseta se hizo canción ¿Cómo les va? Bienvenidos Otro año, la temporada legal, temporada 18 de A, T, Una Pasión Estamos en la sala de reuniones del Rojo y Blanco En principio este año comenzamos con formato grabado Editado junto al hombre, prensa, producción El señor Javier Latanzi Martes en la noche, miércoles al mediodía Y después en los canales YouTube oficial La idea es ir grabando en distintas locaciones del predio En el Poli Deportivo frente al Boulevard Lisandro de la Torre a metros de la Ruta 34 En el comienzo de una nueva temporada La 18 con nueva apertura de A, T, Una Pasión TV En el diseño edición del señor Javier Latanzi En esta emisión, después de 3 meses, concretamos la nota con Iván Galazzi Presidente, Guillermo Galetto Secretario Fue el día 31, cerrando el año, onda 13 horas en la sala de reuniones En planta alta de la Mutual El balance del primer trimestre a cargo de la nueva conducción y proyección del 2022 La vamos a compartir en dos bloques La nota ya está en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro Y también nos vamos a meter en el mundo de colonia de vacaciones Lunes, miércoles y viernes El coordinador ya es profe de Educación Física Vinculado a Básquet Primera El señor Axel Zumoffen Y más informaciones, obviamente, para esta emisión Anuncios comerciales, bienvenidos Nueva temporada, no paramos A, T, Una Pasión, somos atlético, estamos A, T, Una Pasión, somos atlético, estamos Te lo comentamos Pudimos coordinar con Iván Galazzi, Guillermo Galetto Parte de la Junta Directiva del Consejo de Administración Hubo asamblea ya por el día 27 de septiembre Se tuvo que extender por el contexto de pandemia Desde octubre se hicieron cargo de la conducción de la Mutual Tres meses, octubre, noviembre, diciembre E ir proyectando el año 2022 Primera parte de la nota fue el último día del año Jueves 31 Después de almorzar hablamos con ellos 31 al mediodía, cierra el año 2021 Desde hace tres meses hay una nueva conducción En la Mutual, encabezada por Iván Galazzi Guille Galetto es el secretario Hernán Forasiepi es el tesorero Hicimos un primer contacto en el Salón Social Después hubo asamblea el 27 de septiembre Desde octubre ellos tomaron la conducción Iván, Guille, ¿cuánto significó la transición Con la anterior conducción? ¿Ustedes, para ir convenciendo detalles, pormenores Una vez que el grupo de ustedes estuvo constituido? Bueno, buenas tardes Mario Mirá, a ver La transición esta Por las consecuencias de la pandemia Fue larga Lo cual nos dio Suficiente tiempo como para organizarnos Y no tener nada Digamos que no haya sido evaluado Mirá, en ese momento Estamos hablando en julio Cuando decidimos Cuando ya estaba propuesto Digamos que ya era un hecho Que íbamos a tomar La gestión de la administración de la Mutual Lo que hicimos en el grupo Fue armar una misión Del grupo este Digamos, a un año En donde tocamos distintos puntos Los charlamos, los debatimos Pero bueno, nos pusimos de acuerdo En un camino, en un proyecto De la Mutual de un año Que nos pareció que no podía ser de otra manera Digamos, no Digamos, era algo totalmente esencial Que sepamos todos A donde estábamos parados Y a donde nos íbamos a proyectar Lo que, una de las cuestiones Más importantes que queríamos Que estuvimos charlando Y resaltamos en ese momento Fue que, digamos El propósito que tienen Estas instituciones intermedias En la sociedad Por la experiencia que uno tiene Y por participar De deshaceres mutuales Y cooperativas Digamos, no teníamos Estas instituciones intermedias No tienen que caer En perder el propósito Que tienen en la sociedad Porque si pierden El propósito que tienen Digamos, dejan de ser competitivas O sea, vos A ver, una institución como esta Una cooperativa Es mucho menos eficiente Entre comillas Que un privado Cuando te pones a competir Con un privado El privado siempre es más eficiente Que vos Esto deja de ser competitivo Y deja de existir en la sociedad O sea, a tal punto Para esto Nos planteamos dos cuestiones Muy básicas Primero Era hacer Una pata financiera Como siempre fue Para el club Pero Más ordenada Y por otro lado Asistir Financieramente A nuestros pequeños comerciantes De la localidad Entonces Ahí Ahí se armó la idea De este grupo Teniendo Esos dos objetivos Por un lado el club Por otro lado El comercio de la sociedad De San Genaro Bueno, para ello Después teníamos que Tener manos Meter manos a la obra Y en realidad Lo que hicimos Cuando esprayamos Esta misión Digamos No fue más que Tomar nota De lo que la gente Nos decía en la calle Y ordenarlo Y en estos tres meses Guille En este primer trimestre A priori Con el grupo de trabajo Con las reuniones Que mantienen Cada semana ¿Qué pequeño balance se hace? Porque siempre En un contexto De una economía Impredecible Volver a encantar A los ahorristas Volver a generar Otro movimiento ¿Qué balance a priori Se hace? Bueno ¿Qué tal Mario? Bueno Como dice Iván Nosotros estábamos Al tanto Un poco De la situación De la mutual Porque con el antiguo Consejo Ya veníamos Juntándonos Y viendo un poco Bueno Después que tomamos Ya a fines de septiembre Empezamos a Allá a ver Más a fondo Cómo estaba Toda la situación Y bueno Nos encontramos Con Que queremos Quisimos hacer cambios Empezamos a A empezar A que la gente Como dice Iván El pequeño comerciante Empiece nuevamente A acercarse A la institución A escuchar A ver Porque la situación Por ahí En sí Del país Es complicada Y bueno Y nos encontramos Con distintos tipos De situaciones Que estamos tratando De a poco De resolverlas Bueno Con respecto Al club También Ver un poco Si bien estamos En la finalización Ya del año De las disciplinas Es tratar De Como ya está pasando Ahora De cerrar Y encaminar El próximo año El 2022 Con Con un nuevo presupuesto Empezar a A ver cada disciplina Cuáles son Las necesidades A qué se apunta Y bueno Entre La directiva del club Y de la mutual Empezar a encaminar El proyecto De este año Que empieza Ya Mañana empieza El presupuesto 2022 Desde La comisión Directiva del club Fue presentado Ya lo comenzaron A hablar Lo aprobaron ¿Cuál va a ser La metodología En esta nueva conducción Iván? Mira La idea Lo que le hemos propuesto Al club Es desarrollar Tres presupuestos Un presupuesto De funcionamiento Deportivo Un presupuesto De mantenimiento Y un presupuesto De mejoras El presupuesto De funcionamiento Deportivo Es el que incluye Digamos A los 33 Profes del club A las A los aportes De distintas ligas Y los seguros De los deportistas A ver Armar ese presupuesto Para todas las disciplinas Ser Digamos Coherente Con todas las disciplinas Con la cantidad De horas Hombre que trabaja Que tiene Que tiene Cada disciplina Para poder desarrollarse Y en eso estamos Estamos trabajando en eso Es un presupuesto Que se lanzaría En marzo Cuando Es un presupuesto Que Nosotros vamos a tomar El formato De hacer presupuestos De marzo a marzo Entonces Ahí Lo estamos trabajando Ya tenemos Prácticamente Desarrolladas Todas las horas Hombre que tiene El club Tenemos desarrollado Distintas Cuestiones económicas Y adentro Yo creo que va a ser Un presupuesto Totalmente innovador Porque a ver Hay que tener en cuenta Algo Mario La mutual Durante los 30 años Y pico que existe Siempre fue la pata Financiera del club Esto es importante Lo que no se usa Siempre es Hacerlo en orden Con un destino Específico Entonces Eso es lo que Eso es lo que Queremos hacer Queremos hacerlo así Para también Ordenar Un poco La administración Del club También el club Tiene Tiene su presupuesto De Digamos De administración Y de mantenimiento Que eso Lo vamos a dejar Un poco en manos De la comisión directiva Del club Que son los que están En el día a día En el club Y posterior a eso Que es La frutilla De la torta Digamos Y es lo que todos Queremos ver En el club Es un presupuesto De mejoras O sea Es saber Vamos a hacer un vestuario Vamos a hacer eso Pero eso Es algo Dentro de este paquete De cosas Que viene Más adelante Porque tiene que ver Con el funcionamiento Y con la rentabilidad De la mutual Exactamente Digamos Ese paquete De mejoras Que hoy a lo mejor Son gestiones externas A través de un municipio De un gobierno provincial O un privado La idea es Focalizarlo En algunos aspectos Puntuales En el polideportivo ¿Hay algunos lugares Ya marcados Ante la eventualidad De la proyección? No No porque Lo que queremos Hacer justamente Es un Estudio Y una proyección Una factibilidad Claro Y aparte Armar un proyecto En el club En donde no se No se esté cambiando Así Hoy sea Iván O Guille Digamos Armar un proyecto En donde Digamos Pase quien pase Como una política De estado Entre comillas Que tenga continuidad Exacto Que tenga continuidad Y que sea Que empiecen Cada uno A aportar ese granito De arena A mediados que pasen Los años Digamos Y se arme ese proyecto No porque A ver Nuestro primer objetivo De estos tres meses Fue Es lo que te voy a repetir Mira si vos ves el proyecto En muchas de las cosas Como título dice Gestión Orden O sea Es ordenarlo El club necesita Ordenar Digamos Ordenar Sus papeles Digamos Ese es el objetivo De este presupuesto De funcionamiento deportivo Y sacando Lo que es El funcionamiento Y la coordinación Para con el club Guille En esto de Poder captar Nuevos ahorristas Poder generar Préstamos Créditos Como digo siempre Encantar a las personas Para que vuelvan En estos tres meses ¿Qué trabajo se hace? ¿Es un trabajo Puerta a puerta? ¿Es un trabajo Muy fino? ¿La persona se acerca Solo? ¿Cómo se labura? Bueno Mira Mario Antes cuando me preguntaste Las expectativas Que no te lo respondí Las expectativas Realmente Nos sorprendió Porque Si bien Estamos recién Viendo Cómo Cómo funcionaba La mutual Cómo está funcionando Vemos el Acercamiento De la gente Yo creo A una nueva gestión Que por ahí Cuando Aparecen Nuevas figuras O La gente Uno tiene relaciones Tiene contacto Tiene amigos Conocidos Conoce al comerciante Y si bien Se arrima En la institución Uno también Está visitando Con los chicos Con los empleados Llamando O con el Boca a boca Es decir Mirá Arrimate Queremos ver Qué necesitas En qué te podemos ayudar Y bueno Empezamos a analizar Cada una de las situaciones Es una ciudad Que tiene Un amplio Rango De comerciantes De distinta De distinta Aspectos Así que Bueno Las expectativas Son muchas Y estamos viendo De la gran cantidad De consultas De gente que viene Que viene a preguntar Que quizá Por mucho tiempo No aparecía Y bueno Estamos escuchando Y viendo Cómo podemos Ayudar Al socio Dejame que te agregue Algo con respecto A la parte financiera A ver Este es el pilar Básico De esta institución No hace falta Que yo te lo cuente Pero Lo que En realidad Cuando nos planteamos Esta misión Este objetivo Dentro de esto Justamente Uno de los títulos Es agilizar El funcionamiento Financiero Era lo que La gente Nos paraba En la calle Y nos decían Mira Hay que agilizar El sistema financiero Y que en realidad Tenían razón A ver Las políticas Políticas Nacionales Y las políticas Económicas Lo que habían Hicieron Trataron de hacer Durante mucho tiempo En estas En estas instituciones Fue bastante claro Y fue poner palos En la rueda Por distintas Cuestiones políticas Bueno En realidad Lo que Lo que tratamos De hacer Lo que tratamos De hacer Cuando Digamos Y la Mutual Tiene un sistema Digamos De De gestión Bastante Que Piramidal Hoy El sistema Financiero Lo que trata De hacer Es empresas Más chatas Más horizontales Mucho más Ágiles Mucho más Descentralizadas No te olvides Mario Que Hoy el sistema Financiero Es mucho más Global Que lo que Era cuando Esta Mutual Se inauguró Y Hoy Cualquiera De nosotros Agarra un teléfono Y saca un crédito De una Fintech Con una foto De un celular Con una foto Perdón Un carnet Del documento Y riéndote En frente De la cámara Bueno Estas instituciones Compiten contra eso Entonces Si no somos Ágiles En el funcionamiento Financiero En el funcionamiento Diario Bueno Las volvemos Totalmente Inoperables Te estancas Y perdes Automáticamente Claro Que las volves Inoperables Entonces Si vos las volves Inoperables Lo que ocurre Es que la gente No puede venir A hacer nada Claro Y tras los anuncios Comerciales Te presentamos La segunda Parte De la nota La idea Es generar Un contacto Cada dos meses O tres meses Para saber Cómo marcha La actividad En el consejo Administración De la mutual El balance El balance El balance De un trimestre De ahorrista De ahorrista De ahorrista ¿Se vienen También cambios En edilicio? Si Mira Mario Todos estos meses Como decíamos antes También nos sirvió Para Para tener un acercamiento A la gente Que está trabajando acá En la mutual Y escucharlos también Porque por ahí Ellos son los que están El día a día En el roce Con la gente Y por ahí Nos han Orientado un poco Decide hacer Algunos cambios Para Para trabajar Más cómodos De ellos Pero con la gente Es decir Como la mutual Digamos Trabaja Con varios frentes Es decir La persona Que viene Por un tema O por otro Que haya También la privacidad Y se trabaje Con comodidad Así que bueno Estamos también Ahora Terminando el año Con eso Con un proyecto De hacer Unos cambios En el edificio Y bueno Eso ya Para este año Que entra Creemos que A corto plazo Ya se va a poder hacer Incluso Disculpame Incluso Vamos a trasladar El depósito Digamos El archivo De acá De este edificio Que bueno Este es un edificio Es un Digamos Requiere de juntar Muchos papeles Y hacer archivos Y archivos Lo vamos a trasladar Vamos a poner condiciones El edificio Que está al lado De la farmacia Que es propiedad De la mutual Entonces Lo vamos a usar De archivo Sobre la calle Udino Valeto Exacto De archivo Y aparte También Poco ordenar El stock De mercadería De la proveeduría Que está acá En la entrada Del edificio La proveeduría Es una de las patas Fuertes Si bien Lo fuerte Siempre lo financiero Es la idea Pero la proveeduría Yo hablando una vez Con Leo Me decía Que había un movimiento Y captaba también Incluso hasta Nuevas personas Que trabajen Con la mutual Lo que pasa Que lo que genera La proveeduría Es la atomización De los créditos Una cosa Es que alguien Venga Y justo Me meto En el tema De líneas De crédito Una cosa Es que alguien Venga A pedir Un crédito Personal Para desarrollar Una actividad X Y el monto Es mucho más grande Lo que genera La proveeduría Es una atomización Tan grande Del crédito Porque son Celulares Lavarropas Etcétera En donde Si Lo hace importante En el momento Financiero De prestar la plata Y en el momento Y también Lo hace Como Venta De que no es el objetivo Pero como Venta del insumo Digamos A ver La proveeduría De una mutual No es más Que un local De los que uno Conoce Digamos De electrodomésticos A nivel nacional Siempre fue un negocio Financiero La venta De electrodomésticos Bueno Lo que hicieron La mutual Es simplemente Copiar el sistema Y lo estén Incorporando A tal punto Que ya hay Un reglamento Mutual De proveeduría Ah si Si A partir de este año 2021 A partir del año 2022 2022 Te pregunto Les pregunto El edificio Yo caigo siempre En esa pregunta Donde estaba El supermercado chino Pegado al salón social Ese edificio Hay una idea Por ahora Está el edificio Nadie se lo va a llevar Digo de buena manera Pero hay una idea también Bueno Fíjate que En la misión Que teníamos Uno de los puntos Es el análisis De módulos Cuando hablo De análisis De módulos Es meterse al hueso A las distintas actividades Que ocurren acá Una fue la farmacia Otra es la intermediación financiera Que la estuvimos hablando Otra es la proveeduría Que estuvimos hablando Y otra es justamente Dar un destino A los inmuebles En este momento Lo que se hizo Ya con el inmueble Ese Desde Octubre hasta ahora Fue Una limpieza Importante Desmantelar Una estructura Que había quedado Ahí A obsoleta Que lo estuvieron Usando La gente Del supermercado Y bueno Y hay Dos o tres proyectos Para hacer a futuro Lo que pasa Que Antes de Meternos en ese proyecto Quizás le demos Alguna utilidad De alquiler Hasta llegar Al momento del proyecto Para que no quede Ahí abandonado Y que no sea Un problema Para los vecinos Es un dato Por ahí estaría Lo que siempre hablamos Es O llegado el momento Consultar al socio O hacer Algún tipo De 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 interrogatorio Para saber El socio Que piensa De Con respecto a la sede Que ese fue Siempre un tema La sede club Si bien Es un club Que es compacto Tenemos Como dice Iván Los inmuebles Están un poco Desparramado Tenemos incluso De la ruta 34 En el centro De la mutual Y bueno La sede El salón social Entonces por ahí Ver Una futura sede Que podamos los socios Ir a A tomar el café A comer A juntarse Donde sería Entonces bueno Lo bueno que Inmuebles Hay opciones Lo que estaría por ahí Más adelante Como dice Iván Es Ver el socio Que le parece Y a donde Hacer base Y podría ser La sede definitiva Iván Guille Este es el primer encuentro La idea es mantener Una periodicidad Cada trimestre Obviamente E ir también Cambiando otras fichas De otros integrantes Del consejo Administración Se va al 2021 El mensaje De ustedes Para el asociado Si Tenés algo más Para decir Te quiero saber Que Ahora te voy a hacer Una publicidad En la propaganda Y justamente Es Como te dije antes Las líneas de crédito Mira Esto no fuese funcionado Si no hubiésemos Hecho una apertura De líneas de crédito Tenemos La línea de crédito Esta de proveeduría Está la línea De crédito Para productores Agropecuarios En dólares Tenemos Una línea De crédito Para automotores En la cual Estamos asistiendo No solamente A las agencias De acá Sino agencias De otras localidades Que son Líneas de crédito Con prendas Tenemos Líneas de crédito Personales La línea de crédito Transitorias Que se estuvo Ampliando bastante El cambio De cheque Que se hace A diario O sea En todo esto Se estuvo trabajando Legalmente Y financieramente Y eso Es lo que hizo Eso es lo que Nos deja Tranquilo Que creo Que le dimos La agilidad Que necesita Este sistema Los datos Económicos No hace falta Ponernos a aburrir A la gente Pero los ratios Económicos No los demuestra Desde septiembre Hasta ahora Hubo un cambio Importante En el sistema Financiero De esta institución Para el año Que viene Tenemos Vamos a seguir Al pie de la letra Lo que nos pusimos De acuerdo En esta misión Quedan muchas cosas Para resolver Por eso Que yo dije Al principio La gente Nosotros captamos Lo que nos dijo Lo que nos decía La gente Lo anotamos Muchas cosas Hicieron Y muchas cosas Que la gente Debe estar diciendo Yo te dije esto Pero no lo hiciste Tenemos un año Todavía Que está todo escrito Nos interesa Hacer algunos cambios Institucionales También De orden De estatutos Que lo podemos Desarrollar En la próxima nota Y bueno Nos interesa Nos interesa Pero muchísimo 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 Que en marzo Tengamos todos Los números Saneados Con el club Y que el club Pueda funcionar Correctamente Guille A las nuevas Por ahí Ideas O las nuevas Formas De presentar Ciertas cosas Y bueno Como dijiste vos La idea Si vamos a seguir Viéndonos Este grupo Lo forman Un montón De chicos De amigos Que surgió Un tiempo antes Bueno Por supuesto De presentarnos Hay un grupo De trabajo Que hace que Que también Todos vayamos Relacionándolos Hablando Con Comerciantes Y que nos estamos Reuniendo Todas las mañanas Acá Diariamente Y cada Semanalmente O cada 15 días La reunión general Porque chicos Que a veces Por los horarios No pueden pasar Y bueno Agradecer a todos Y como dijo Iván En pocos meses Las expectativas Nos superaron Porque hay Hay cambios En lo económico Importantes Y bueno Yo creo que esto Recién empieza Así que Vamos por más Iván Para cerrar Vi el logo Mutual Y Club Y el escudo Bueno Ese nuevo logo Es un poco también Lo que viene Esto que decías vos De afianzar Los lazos De unificar Una imagen Si A veces un logo Genera Lo que después viene Si Porque Exacto Porque en realidad Lo que Se trató De hacer Digamos Por proyecto De uno Justamente De uno Muchacho Que integra La comisión ¿Por qué no vestimos Al club? Esa fue la La situación Estábamos reunidos ¿Por qué no vestimos Al club? En vez que Digamos Las disciplinas Empiecen a buscar Sus camisetas Cada uno Empiece a ver Para esta categoría Que color ponemos Que otro Vistamos a todo el club Digamos De la misma manera Y lo que Le propusimos Es Darle para adelante Con esto Y Hacer una relación Entre privados Y mutual Y vestir A todas Las disciplinas A todos los jugadores Del club Cuando nos vayan A representar Para eso Se desarrolló Un logo Un logo Que Dice Atlético Mutual Nos pareció Muy interesante Y bueno Ya En los chicos De natación En estos días Van a estar recientemente Porque es la primera disciplina Que arranca El año Iván Guille Felice fiesta Buen comienzo El año 2022 Y pronto Nos volvemos a encontrar En este lugar O en otro Mario Gracias a vos Por estar acá Por el espacio Y por supuesto Bueno Que a nuestros socios Que terminen bien el año Y bueno Los esperamos Para la consulta Que quieran ¡Suscríbete! 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 Antes de compartir la nota Con Axel Sumofen Por Colonia de Vacaciones Coordinador De este momento En el Club Atlético San Genaro A pleno El verano El otro día La subcomisión de natación Estuvo a cargo De la despedida De Bienestar Gimnasio Habían estado a cargo También De la despedida Del club Y se preparan Para el momento Competencia y campamento Remarcamos Este miércoles 5 Hay encuentro De escuelitas En el Club Atlético Almafuerte de las Rosas El viernes 14 Comienza la competencia En el Parque Comunal De Centeno Miércoles 19 Segundo encuentro de escuelita En Belgrano de las Rosas Viernes 21 Competencia en Juniors Viernes 28 Competencia en Unión Febrero tiene El 2 Encuentro de escuelita En Provincial de Salto Grande El 4 El torneo de competencia En Esportivo Rivadavia Y acá será Jueves 10 Viernes 11 Competencia con campamento En el predio El Rojiblanco Cerrando El verano 2022 Por parte El Ancos Atlético Será organizador De la última competencia Y el campamento Jueves 10 Viernes 11 Compartimos La nota Con Axel Sumofen Estamos en el predio El Rojiblanco Colonia de vacaciones Arrancando el año 2022 Primera semana De enero Axel Coordinador General ¿Cuáles son las expectativas Para esta última etapa De una colonia Que me decías Es increíble La cantidad de chicos Y superó Obviamente El número Que esperaban ustedes Sí, bueno Primero que nada Buenas tardes Sí, este año La colonia Contamos con una gran cantidad A comparación del año pasado Un poco Porque el año pasado Arrancaba la pandemia Entonces No todos los padres Los traían Este año Quedamos sorprendidos Por la cantidad De chicos Que tenemos Entonces Tuvimos que sumar Dos profes más Para poder Brindar el servicio Correcto A ver El staff La cara masculina Es el señor Axel Sumofen Las caras femeninas Quienes están Incluso Quienes se han sumado En esta etapa Bien, bueno Tenemos Tamara Sarmiento Lucía Sánchez Y Aldana Que son las tres chicas Que el año pasado Trabajaban junto a mí Y luego de la primera semana Agregamos A Romina Solís Y a Lucía Ibáñez Que está trabajando Con nosotros O sea Seis personas Para atender A cuantos chicos promedio Y tenemos anotados 120 aproximadamente Hoy en día Como todos saben Hay Hay muchos rebrotes De COVID Entonces Hay muchos chicos Que están aislados Hay muchos que están De vacaciones Entonces No siempre contamos Con el 100% Pero Por día Unos 70 chicos Tenemos Axel ¿Qué días? ¿En qué horario? ¿Y hasta cuándo Se extiende la colonia? Bien Los días son Lunes, miércoles Y viernes De 16 horas A 19 Y la colonia termina La segunda semana De febrero O sea Estamos a un mes y medio Del cierre Del verano 2022 ¿Qué actividades desarrollan Comparado al verano anterior? Teniendo en cuenta La cantidad de chicos también ¿Se dificulta un poco más? No, bueno La primera semana Fue dura Como éramos pocos profes Y había una cantidad Demasiada de alumnos Fue dura trabajar Pero se llevó Adelante Lo que hacemos Dividimos Una parte de natación Que el objetivo siempre En la colonia Es dar natación Aunque en la mañana se da También hacemos Un módulo Que por ahí Como hace mucho calor Se está dificultando hacer Que tratamos de hacer Deportes Actividades Al aire libre Y otro módulo Donde siempre le llamamos Taller Que por ejemplo Hoy hacemos unas coronitas Porque es el Estamos próximos A la fecha de reyes Entonces Diferentes actividades Que bueno Con las dos profes Que se sumaron Que son maestras jardines Nos dan una mano Muy grande Para llevar a cabo Estas actividades A ver Como están divididos Los grupos En cuanto a las edades Bueno Los más chiquitos 4 y 5 años Están a cargo De Tamara Sarmiento Aldana Roldán Y Romy Solís Después El grupito De 6 y 7 años Está a cargo De Lucía Sánchez Y Lucía Ibania Y los más grandes Los tengo yo solo Por un hecho Que son más grandes Y es más fácil De manejarlos Bien Ellos tienen su merienda También lo que están teniendo Ahora cada vez Que cierra jornada Lunes Miércoles Y viernes Sí Nosotros De parte del club Le entregamos Un vaso de jugo Y un alfajor O una masita Vamos variando Ahora también Como hace mucho calor Tenemos la idea De hacer ensaladas De frutas Todo elaborado Por los chicos Y seguramente Vos decías Mediado de febrero Siempre se termina No sé si con algún Campamento Alguna juntadita Alguna movida Si la situación Lo permite Así es la mejor manera De cerrar el verano Sí En sí La idea principal Igual que el año pasado De toda Colonia Es terminar con un campamento Hoy estamos viendo Que al igual que el año pasado Estamos en pandemia El año pasado Hicimos una jornada No fue campamento Pero bueno Todavía no sabemos Que va a pasar Por el tema De que hay un nuevo rebrote Y no se saben La circunstancia Cómo van a quedar Axel Cuando vos decías La posibilidad De ir a hacer Distinta disciplina deportiva Más allá de las temperaturas Sería como una especie De iniciación deportiva Para estos chicos De los cuales Muchos todavía Por edad No son admitidos En las escuelas De cada deporte Sí Un poco sí eso Pero también El objetivo Es que se conozcan Todos los deportes Que tiene el club Para que después A lo largo del año Se puedan ir Practicando Los diferentes deportes Axel Sumofen ¿Tiene algún sello En la colonia? Digamos Este juego es de Axel Este es el momento de Axel ¿O cada cual aporta Lo suyo Y van viendo también Lo que les gusta A los chicos? Sí Un poco Cada profe Si bien Los objetivos Que se yo Cuando vamos a hacer Básquet Todos hacemos básquet Cuando hacemos gimnasia Todos hacemos gimnasia Son los mismos Pero bueno Pero bueno Por ahí Son diferentes Las edades Entonces Un chico De 4 y 5 años No es lo mismo Que un chico De 8 y 9 Entonces Por ahí Las propuestas Son diferentes Pero siempre Dentro de los mismos Objetivos Nadie tiene Un juego Que sea de él Axel Si algún chico Se quiere sumar Ahora Porque puede pasar ¿Puede integrarse O alguien Que esté vacacionando En la ciudad De San Genaro? Bien Sí Para anotarse Se pueden anotar En la En la Para anotarse Se pueden pasar Por la secretaría Y bueno A partir que estén anotados Pueden venir a la colonia Tranquilamente Nosotros tenemos La lista Gracias Axel No, de nada La lista Ingresamos Al último bloque Para actualizar Información De la Liga Totorense Al momento De la grabación Del Brahma Lunes en la tardecita Todavía no está Confirmado Oficialmente El nuevo técnico Del Club Atlético San Genaro Lo que sí Están confirmado Están confirmados Jorge García El Club Belgrano El Club Belgrano De Cerodino Estamos atentos Estamos atentos Y al tanto De lo que ocurra Con Atlético El nuevo técnico Ayudante de campo Lo que dijo René Sarmiento Atlético Tiene que confirmar El técnico El técnico en reserva El Club Atlético San Genaro Grabación y edición El señor Javier Latanzi El hombre Prensa Producción El uno Del rojo y blanco Y uno en la conducción Una nueva temporada La legal La número 18 17 años Continuos Al aire No nos detenemos En el verano Porque prontito Ya comenzaremos A hablar Con los profes Iniciando La pretemporada 2022 Y con otros El balance Del año 2021 Como siempre les digo Cuídense enormemente De los seres humanos Acordate La emisión Va al canal Youtube Del Club Atlético San Genaro Y Mr. Becke Producciones Hasta el próximo Día Martes Vamos el A Vamos el A Vamos el A Sentimiento Que crece Y que late Al anido Surcando El potrero Que por siempre Te dice Te quiero Vamos el A Vamos el A Vamos el A Atlet Grito abierto Que inunda Las calles Otra estrella Otra estrella De campeón Se prendió En mi corazón Y en una fiesta Tu camiseta Se hizo canción No 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 No